Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora, 1 y 30 pm miércoles 15 de septiembre de 2021. Vamos de inmediato con Internacionales. Noticias Telemundo, el gobernador de California, Gavin Newsom, permanecerá en su cargo luego de ganar el no en el referéndum de revocatoria. CNN en español, madre se reencuentra con su hija secuestrada hace 14 años gracias a un mensaje a través de las redes sociales. Descifrando la guerra, el ejército de Pakistán informó de la muerte de 7 soldados y 5 militantes en un tiroteo en Waziristán del Sur durante una operación antiterrorista. BBC Mundo, más de 1.400 es la cantidad de delfines cazados el pasado domingo en las Islas Feroe, una matanza señalada como un récord histórico para un solo día. The Freedom Post Human Rights Watch dijo que Bolsonaro amenaza los pilares de la democracia en Brasil. CNN en español, científicos quieren revivir al mamut lanudo que desapareció hace más de 4.000 años. Los científicos a cargo del proyecto afirman que traer de regreso al mamut lanudo en una forma modificada podría ayudar a restaurar el frágil ecosistema de la tundra ártica, combatir la crisis climática y preservar al elefante asiático. Tele 13, el presidente ruso Vladimir Putin inspeccionó el lunes los ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia, denominados como Zapat 2021. Por su parte AFPR señó luego que Putin se aisló tras casos de COVID-19 en su entorno. Diario La Prensa hallan hermanitos hondureños abandonados en Río Grande cerca de Eagle Pass, Texas. Una niña de dos años y un bebé de tres meses de edad. Infobae, crisis en Afganistán. La Unión Europea dice que no tiene otra opción que llegar a acuerdos con los talibanes. La patilla, inminente llegada de Piedad Córdoba al partido de Gustavo Petro. F, el presidente argentino promete corregir errores tras el traspié en las primarias. Infobae, la Unión Europea pidió pisar el acelerador para reducir la dependencia en importaciones de combustibles fósiles. Nacionales, el país Maduro incluye a Alex Saab en el diálogo con la oposición venezolana y tensa las negociaciones en México. The Freedom Post, Hugo el pollo Carvajal amenaza, si caigo no caigo solo. El tiempo, con inclusión al diálogo de México, Maduro Augusto, busca evitar extradición de Saab. ABC, la Audiencia Nacional paraliza la extradición del pollo Carvajal mientras se resuelve el asilo. Efecto cocuyo, acceso a recursos del Fondo Monetario Internacional se discutirá en la mesa de negociación. La Ceiba, el fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab, anunció que abrió una investigación contra Juan Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir en el caso Monómeros. Efecto cocuyo, comisión delegada rechaza medidas sobre Monómeros y envía propuesta a Iván Duque. Tal cual, Elliot Abrams critica a Capriles y espera que Alex Saab y Hugo Carvajal den datos a los Estados Unidos. La patilla multaron a Piedad Córdoba por ingreso irregular a Colombia en inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera con el estado Táchira en Venezuela. El Nacional Médicos Unidos, cinco variantes del COVID-19 circulan en Venezuela. Efecto cocuyo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios entre paréntesis ocha, registra casi 4.000 casos de desnutrición infantil en Venezuela. Hasta aquí los titulares del mundo. El día de hoy nos escuchamos mañana en una nueva edición.